Hoy es el cumpleaños de Marianita, como con cariño la llaman sus padres. Hasta el 18 de marzo, Mariana cursaba cuarto grado y se destacaba por ser una niña activa y sonriente. Su madre narra el drama que viven desde que su pequeña empezó a presentar extraños síntomas que no fueron atendidos por su EPS Café Salud. Hasta que llegó un punto donde ya la niña no se movía, quedó imposilita y para comer la niña no podía comer, no podía masticar porque su dislución ya no funcionaba y su mandíbula no funcionaba, no podía masticar por el dolor. Esta familia desesperada por la negligencia de Café Salud tuvo que salir de Aguazulca a sanar en búsqueda de un neurocirujano pediátrico. Luego de recorrer Villavicencio, Bogotá y Boyacá llegaron a Cali pero la salud de Mariana ya estaba bastante deteriorada, había perdido la movilidad, el habla y ya ni siquiera podía comer ni desplazarse sola. Si el tratamiento lo hubiera recibido en el tiempo que dijo el neurólogo pediatra, en dos meses la niña no hubiera llegado al deterioro en el que estamos. La niña hubiera sido ni física ni psicológicamente hubiera sufrido porque física y psicológicamente ha sufrido una niña verse que camina normalmente y de un momento a otro dejar de caminar, dejar de hacer todas sus funciones es terrible. Con lágrimas esta madre asegura que es indignante saber que su hija se encuentra postrada porque Café Salud no le brindó una atención oportuna. Sólo cuando la enfermedad estaba avanzada le descubrieron un tumor maligno en el tallo cerebral. Pues uno siente la impotencia más grande del mundo porque se siente uno de que todos los mecanismos que tiene el Estado para que uno se defienda no funcionan, no funcionan derechos de petición y mejoramiento de servicios tutelas y no, caso omiso a todo esto. Y ya que tenemos una experiencia de fallecer uno un hijo por inteligencia médica entonces uno se pelea esto hasta como tiempos. Yanida aseguró que con el actual sistema de salud las familias humildes del país están condenadas a muerte. Es absurdo que seamos tan indolientes, tan insensibles ante el dolor de los demás. La familia Hernández Caicedo pidió a Café Salud, al Ministerio y a la Superintendencia de Salud que se le respete el derecho a una vida digna mariana para que le gane la batalla al cáncer y pueda seguir celebrando muchos cumpleaños más.